Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este acto y memoria de aquel fatídico 11 de marzo de 2004. Ha dicho Jesús que vais a escuchar las palabras de la Presidenta, vais a escuchar las palabras de toda la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, porque nosotros tenemos la rara costumbre de que documento que se lee en un acto público ha sido primero consensuado y aprobado por todos los miembros de dicha asociación. Por lo tanto, es por eso que leo para así no poner palabras que no han pasado primero por el consenso de la Asociación. Otra vez, 11 de marzo, Iván 8. Otros 366 días plagados de ausencias desgarradoras. Dolor a veces insoportable, incomprensible. Recuerdos de vidas y sueños rotos. Y otra vez, como si de un instante se tratara, nos encontramos en este acto propiciados porque desde aquí salieron las bombas y los asesinos. Queremos quitar el estigma de este hecho de la memoria de los ciudadanos de Alcalá. Como cada año, queremos recordar en esta fecha que una mañana como hoy, 191 conciudadanos no llegaron a su destino y 2.000 siguen en esta vida a cambio de llevarla mucho más dura, difícil y con graves secuelas. Han sido ocho años muy difíciles, muy duros. Han pasado muchos años para vosotros, pero que para nosotros a veces son ocho eternidades y en otras ocasiones son ocho segundos. Breves instantes en los que un sueño, un olor, un gesto, te trae al presente a nuestros seres amados. Como si estuvieran con nosotros y vuelves a oír su voz, sus risas y crees sentir sus abrazos y sus besos. En ese momento agradeces a la vida el privilegio de haberte dejado ser su madre, esposa, su pareja, su hermano, su tía, su primo, aunque haya sido por tan breve espacio de tiempo. Y ese recuerdo constante y nuestro inmenso amor por ellos hace que sigan vivos. Pero también este año, como todos los anteriores, ha estado plagado de acontecimientos, mentiras, falaces e impúdicas, insultos y amenazas. Y por desgracia, nosotros tenemos memoria. Durante todo este año y parte del anterior, el juzgado de instrucción 43 de Madrid ha estado investigando si el jefe de los TEDAS delinquió aquel 11 de marzo. Pero por el agujero negro de esa pseudo-investigación, se han ido colando todas y cada una de las teorías conspiranoicas que en prensa, radios, manifestaciones y concentraciones se han estado jaleando durante años. Su señoría ha sido capaz de volver a remover todos los bulos y mentiras del 11 de marzo. La mochila, el pozo, los explosivos, los restos de metralla en los cadáveres, incluso llamando a declarar a la jefa de los forenses en aquellos momentos.